México es un país con mucho futuro, con porvenir. Afortunadamente estamos pasando por un buen momento, a pesar de que se precipitó la crisis económica con la pandemia y luego la guerra. Sin embargo, nuestro país está saliendo adelante y tenemos muchas esperanzas fundadas de que hacia adelante vamos a tener más crecimiento económico, empleos, bienestar y lo más importante, vamos a tener una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna, sin corrupción, sin impunidad. Entonces el mensaje a los jóvenes es que no hay motivos para entristecerse, para la apatía y mucho menos para la frustración.